me tienen que dar porque yo no creo que no les dé un tamal con café en la tarde vamos a pedir pues como digamos queremos que nos den un tamalito con una taza de café va pues la cantapón nosotros vamos a apoyar la de detrás no me da pena la mamá de miguel es bien seria no yo llego hola sogarita mira qué bonita ya te van a ver los suscriptores porque le dije sogarita así que desde que entré aquí ya comenzó a hablar conmigo desde el primer día bien bonito como tiene un sostero que también va un hijo soltero y que vaya yo digo que una persona estando en la casa aunque tenga novia dicen que siempre está soltera porque está en la casa yo siento que así verdad yo sí antes decía que está soltera pero tenía escondido no lo daba a demostrar mañana le digo yo que grabamos temprano para que en la tarde no quedara libre y la lupita va a trabajar no 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 es mañana viernes va pero mañana en la mañana grabamos para que en la tarde yo en la mañana no puedo crecer unas uñas no le digo porque ahora hay que hacer unas mañanas vamos a hacer otras gracias gracias a Dios me estaba viendo el trabajito así es pues si no me pasa mira que le digo yo al cuadranito va llegamos mira ya por fin nos vamos a dormir después de andar dando vueltas como que eran mongolos que anda hambre ya interés interés pura interesada a las 4 de la mañana y le digo yo vaya voy a poner alarma a las 5 a las 5 y media a las 5 y 45 y a las 6 por si no la levantaba una una alguna alarma me tenía que levantar y cabal pero la lupa no me contestó y en el trabajo de la mañana dijeron que no vamos a trabajar porque estaba lloviendo vaya miren ya fui yo ya la rebusca me dijeron que le iban a bañar las niñas y que iban a ir así que solo aguantemos un poquito más y vamos a comer voy a ir a comprar el café ¿tenes café? yes listo si y pan francés dulce tampoco vos es que aquí en tu cumpleaños no creo que estás en vela vos si me vas a lavar un gran o acá la detrás te que tengo allá di amiga te voy a comprar pan y te doy café amiga lo siento mucho pero no soy de aquí vaya no soy de aquí las hormigas me estaban trabajando pero dice el señor ayuda que te ayudaré dice si tú ayudas pues yo te ayudaré con el pan lo dice el señor Jessica dice aquí él el que no trabaja está digno que no coma eso claro vaya la niña Liz que quédeme en café quédeme en pan dice vaya entonces es digna de comer pero de tu pisto que te gané hey hey este yo soy pero yo yo estoy pasando nada ah pero ayer ayer mamá ayer hasta en nalgas íban la Para ver si Venga Tienes cuidado p sustained no te vayan Namen otra rodada esta perro el día que yo me pasen motos o no es el día de las entregas que voy así son navajas hasta las nápidas le duelen aún bueno pues así están este las chicas este planeando y pues ahí viendo si nos dan un que sea un tamalito y dice bueno carechumpe vamos a poner carechumpe para que nos regalen un tamalito de pato de pollo sea como sea pero nosotros vamos a comer si a ustedes los dos las dos cosas le gustan a mí los cuatro a mí me gustan de pollo de gallina de chumpe de frijoles de pato hasta de palomas y dios que a mí también me gusta ya han comido tamal de chumpe ustedes yo sí es rico pero qué pierna y el chumpe y ya el pavo guisado ya lo probado usted bueno esto está muy aburrido revivámoslo ve para 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 hay bichas dije que ayer que estuvimos muy vivos con la derecha porque ayer estuve yo con ella y verdad y los suscriptores estaban este va de cantar este las canciones que nosotros vaya cantar la 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 como se llama hombre la que nosotros cantamos la del bombón asesino es decir jajaja jajaja el bombón es suculento algo así pero ellos me ponía ahí que nosotros la cantarán jajaja 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 sí que nosotros la cantaron de aire y otro de reino porque pues si miran los vídeos pues de los y la canción del yakuza de jajaja 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 como nosotros lo moviando y cantando las canciones andamos pero hay saluditos preciosuras y comentan los vídeos chicos cual chica le parece mejor si ella y estará ni a yasmín hasta la niña lupita y ahí está la niña lulis que hoy gracias a dios como venimos a otra grabación verdad este gracias a dios y diosito aquí siempre nos tiene echando palante se va aquí este echándole ánimo siempre grabando aunque hemos estado de un clima así este de seguir durmiendo para que estos días han pasado yo viendo a de aquí así no porque yo las enfoco hacia las tres también así o muy cerca a usted sabe si usted está grabando aquí yo no puedo decirle no ella me dice ella pero yo a usted ella no está viendo usted la que está viendo usted explíqueme es que como chimbi va chimbi va como le dije chimbi chimbi le acerca la cara así mire ve así le ponen la cara ve así de cerquita yo no me acuerdo si le devoran muchas gracias a mí yo no